Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy aquí en Chakra Chicos, vamos a ver Pokémon MMMO Me lo aconsejaron, he estado jugando bastantes diferentes tipos de Pokémon Y iré subiendo al canal constantemente cosas de Pokémon, como siempre Este es un canal especialmente hecho para Pokémon y otros juegos también Trenomillas, un montón de juegos diferentes Pero más mi influencia va hacia Pokémon, obviamente Y vamos a ver qué tal este juego, la verdad que no lo he iniciado, o sea, no lo he jugado nunca Servidores de esta, ok, harta Este es el único servidor que hay, que es uno Personaje nuevo Ok, puedo elegir chica, chico, este Y este es el tipo de tono de piel Y aquí puedo elegir un cabello La verdad que, bueno, lo dejaron ahí escrito, como diciendo, este juego es bueno Y yo escucho a la gente, la verdad, siempre escucho a la gente Y obviamente voy a ver si es que para mí Realmente vale la pena, ¿no? Ahora, aquí está el color Yo creo que más doy por el color negro, ¿no? Ahora, el pelo Que es despeinado Así que supongo que me parezco más a él que cualquier otra persona Oye Puede ser Cantos Jome Teslia ¿Teslia? ¿Teslia no? Nombre ya existente, dice, ok Obviamente, ahí ya está siendo ocupado Nombre ya existente Así que vamos a tener que poner ShaggyPro Porque si no, no Supongo que también está No, no está Veamos ShaggyPro Veamos No sé No sé No sé cómo funciona Todavía Este es el chat Estos son los Fs arriba Este es el menú abajo Este es el equipo O sea, esas son las cosas Pero De verdad Es Por eso Si no dice Que le va a dar un putemol Vale Se retrasa La chica no va a comprar Ah, y ahí viene ella Perdón, perdón No viene ella Esta va Es como el polvo en negro ¿Va? No sé Si 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 Esto es lo mismo Que el Pokemon negro ¿A? ¿ Liberal No estamos esperando Esta caja En realidad Para Por lo menos Esto es lo mismo Exactamente lo mismo Entonces supuestamente tengo que abrir la caja Ahora Ok, esto también es lo mismo Y puedo elegir Y yo siempre voy por el fuego Me gusta mucho Yo me quedo con este Pokémon Voy a ver este otro Voy a saber lo que tiene La verdad me gusta Entonces bueno Pues ya hemos elegido a cada uno de estos Pokémon Ya sé ¿Qué os parece si echamos un combate? Eso también es normal Nuestros Pokémon todavía no son de él Estamos dentro de la casa Así que por favor Y aquí pelear y dejarla cagada en la casa No pasa nada Nuestros Pokémon todavía son muy déliles Pues prácticamente por eso deberíamos hacerlo luchar Entonces esto todavía sigue siendo como Como Es la vara local Del juego Quiero saber si es que la historia es la misma O en algo cambia La verdad que vi un trailer del juego Pero no sé No sé Que podría cambiar ¿Me entiendes? Ahora mi Pokémon todavía no aprende Ni un Pokémon Ni un ataque de fuego Así que Por ahora estamos peleando mano a mano Pero no encuentro nada diferente por ahora Y aquí ahora embarra Ese es el Pokémon Black Uff Estoy seguro de que Paso de atención Tengo ese con la zona Oh Quiero dar si miras a tu alrededor Le dice ¿Ah? Que bien lo hayas visto en acción Yo ahí de verdad No le importa Charen ha curado el Pulpón de Bel Charen ha ganado el combate con Bel Charen Te creo que son Otra historia Siempre Ahora él tiene el Pokémon fuerte contra el mío O sea me ganaría Oye una cosita ¿Por qué no les he escuchado un combate? Charen Como sabes mucho seguro Que podréis combatir Si no Tramart Tanto cargol Claro Dice como todo La habitación Entonces ya está sucia la habitación Así que ahora mismo Acepto Realmente Y aquí Él tiene la ventaja Contra mí Obviamente Porque Tiene un Pokémon De tipo Agua Yo soy de Pokémon De mismo Fuego Ahora Si Él no tiene un ataque De agua Probablemente No No sea tan difícil Pelear Pero Porque Plague Es un ataque Normal En teoría Debenía Uno puede ser capaz De ¿Cómo se llama? De ¿Cómo se llama? De Se vuelve a ganarle Le gane Igual Igual Ya Tengo 700 Espera A ver Compártelo El Pokémon No pasa nada A ver Ya después No deberías A ver Cueco Es de Cine Esto es un clip de animada, verdad, desplazamiento, pide, porque no se vende, se vende, se vende, se vende, se vende, se vende, se vende. Entonces, voy a esto. Así que chicos, eso va a ser por el día de hoy, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el rojo, compartan el canal y los vean un próximo que se dé de Pokémon MMO.